Ese más malo que yo, dijo Danilo Medina. Yo lo estoy haciendo mucho mejor. Yo he sido mejor presidente que él. Qué odio, hermano, es verdad, lo soltáramos en un ring esos dos. Un odio visceral, hermano, una cosa terrible. Él si no me apoyó a mí, yo sí apoyé a Margarita en su momento, y lo apoyé a él. Lo apoyaron a Danilo, no me digas. Me dice que no, que no lo apoyaron. Yo soy parte del peli de él. Sí, pero acuérdate lo que pasó cuando Hipólito Mejía, y era cierto lo que él dijo de Hipólito, había un plan, para ellos se devolvieron, porque hubo un grupo que dijo, señor presidente. El único plan que ha habido en este país de acercamiento con Hipólito es que son casi compadres de Danilo. Sí, pero acuérdense que los leonelistas no iban a apoyar a Danilo Medina en ese momento, y buscaron una forma de meterse por el lado de Hipólito Mejía para que él no ganara, y se viera que Danilo Medina no tenía gente. Acuérdese de eso. Es verdad que usted no conoce la realidad histórica del PND. Usted sabe por qué los leonelistas estaban sentados. Porque impusieron, el comité político, la OTAN, impuso a Danilo como candidato cuando Margarita era la que estaba marcando más a lo interno y a lo externo del partido. Pero dice el que no, que le estaba mejor que Margarita en ese momento. Hermano, si no se lo echan al hombro, si no, no lo echamos al hombro. ¿A Danilo? No, Hipólito le pasa el rolo. No, porque ahí sí va a pasar Hipólito el rolo a nadie. Si Hipólito venía ahí mismo con 30 mil problemas, es lo mismo que el Gonzalo, que ayer no pudo ni hablar. El penco. ¿Y por qué no subieron al penco a hablar ahí? Para que cogieran el jututo. Adelante, buena. Sí, buenas tardes. Hola. David y José. Diga. El término penco, en la ciudad, el penco es como un hombre robusto, fuerte. Grabo, fuerte, robusto. En el campo es lo que él está diciendo. En la ciudad es una persona torpe, flaco, según dice la Real Academia de la Lengua. En el campo, entonces, mayormente en el sur, es una persona, un caballo viejo, flaco, que no es tanto para el trabajo de campo. Exactamente. Algo inútil. Pero el penco este de Danilo no habló. Y la definición le cayó como anillo al dedo. No, porque parece que le cedieron el puesto para que el señor presidente de la República hablara. Ahí había tiempo para todo el mundo. No, no, no. Ahí habló todo. Hasta temito que les montase, habló. Es mejor que lo dejen callado. Entonces, lo que quiere es que lo saquen para que el tipo siga siendo ridículo. No suelte el gallo, no lo suelte. Adelante, güey. Que te lo maten. Pero ¿y quién lo va a matar, Leonel? Diga. Habla. Sí, habla. Sí, este, el pueblo dominicano llegó de jubile, de fiesta. ¿Por qué? Puesto que ya se cumplió el ciclo que se había anunciado bastante. Tanto se había anunciado el ciclo que el poder no es para siempre, que eso no era para no hay vuelta atrás. Gracias a Dios, ya se logró dividir el PLD y ya la impunidad, como le digo, el secuestro en el Estado sometido, la República Dominicana se acabó, el secuestro a la institucionalidad. Comienzan a romperse las cadenas. Ya él dijo que comenzó y es cierto lo que él dice. No hay marcha atrás. Fuera PLD. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Y parece ser que ya... Fuera PLD. Vamos a ver si es verdad. Hola. Buenas tardes, muchachos. David, José, ¿cómo se siente? Bien. Yo tengo dos proposiciones. Adelante. Tenía que dejar a Rubén ahí para que nosotros le hiciéramos preguntas. ¿Te crees que se lo soltáramos al pueblo? Sí, sí, para ver en qué capacidad está él. Yo todavía... Ok, en otro momento tendremos... Si es el candidato. En Miami, Estados Unidos, un chofer ve una señal de un parqueo de un discapacitado en la calle. Se detiene. Y le corre más que a la droga. Sí. Aquí Santiago carece que los parqueos tengan señalizaciones, rampas para subir a la calzada. Nosotros salimos en silla de ruedas. Han comenzado. Y es muy difícil para uno. Gracias a Dios que en parte se ha solucionado. Sí, se ha ido. Con el don donero de la calle. Se ha ido trabajando. Pero la rampa y los parqueos para los discapacitados. Ya no hay prácticamente discapacitados. Andamos en vehículos negociando, trabajando. Gracias a Dios. La otra era que realmente la mayoría de los que ganaron candidatura en el... Que apoyaban a Leonel. Su segunda intención ahora es trabajar por su candidatura inscrita en el PLD para luego, si ganan, hacerle coca e irse con Leonel. Porque ellos saben que en ningún partido que Leonel se inscriba ahora, ellos van a ganar esa candidatura. ¡Ay, déjalo ahí! No digas más nada. Yo lo vengo diciendo hace rato. Entonces, Danilo Medina ahora es el dueño del PLD. Claro que sí. No, 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 no. No, no, es el dueño de su finca. No, 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 eso no es así. Usted lo vio ayer, Danilo Medina es el dueño de la finca. Oigan, el PLD no es de Danilo. Y dijo que... Y de los danilistas, espérese. Y dijo que va a ganar. Es que el que está ahí tiene la misma categoría de Danilo. ¿Quién dijo? La categoría máxima del PLD es ser miembro. Pero ¿y en qué cabeza está eso? Yo que soy miembro, tengo la misma categoría que él. No, usted no tiene ni bodyboto ahí adentro ya. Un boto igual que el de él. Ya Danilo es el que quita y pone ahí adentro. Oiga, la amenaza de Danilo. Se le dio el plan, coñonete, va. Lo vamos a hacer perder. ¿Va a perder? Si no se hincan y no a rezar. Pero y es verdad que había un plancito de 14 puntos que se iban a tocar. Eso es mentira, es un invento. ¿Por qué no lo sacaron antes? Ah, bueno. Si hubiesen tenido eso antes, revientan a Leonel hace tiempo.